Por fin el equipo consiguió la victoria, era una victoria necesaria para coger sensaciones sobre todo fuera de casa y sabemos que en casa si seguimos con la dinámica de sumar tres puntos el equipo va a estar ahí peleando hasta el final. Yo creo que el equipo ahora mismo está más compacto que antes, estamos más reducidos en 40 por 40 más o menos, cuando vamos al ataque también achicamos mucho más, el equipo se rompe menos y la verdad que eso defensivamente ayuda y se ve que llegan en menos ocasiones. Bueno, los 15 están ahí, lo que sí te digo que hay que ir partido a partido, pensar en el Osasuna, en el siguiente y si vamos sumando pues el equipo va a estar más optimista, yo creo que vamos a recortar puntos porque hay jornadas, sobre todo estas dos, estas tres que hay muchos enfrentamientos directos y que si nosotros ganamos vamos a recortar y puedes ver con más optimista, con más optimismo. Pero ya te digo que sería un error pensar en sacar los 15 puntos, primero vamos a ir a Osasuna, coger buenas sensaciones, hacer un buen partido y afrontar el siguiente y así hasta el final. Y si el equipo está bien pues es capaz de conseguirlo y ahora estamos en una dinámica ascendente y que siga. Sí, yo creo que la afición la verdad que es una pasada, el otro día pues el equipo necesitaba la victoria sí o sí, estuvimos arropados en todo momento y la verdad que es una afición que el equipo pues tiene que hacerlo todo, sobre todo por ellos porque cuando hemos estado mal no nos han fallado y en casa pues ya te digo que si ganamos yo creo que vamos a enganchar de aquí al final a más gente cada día.